Hola, información en vivo y recientemente la activación de la placa de Nazca provocó siete temblores de regular intensidad que tuvo como epicentro pisco en la región Ica. Nosotros a raíz de esto hemos recorrido parte del centro histórico de Lima y hemos encontrado casonas con bases requebrajadas, balcones a punto de colapsar, recintos que pese a su deterioro aún son empleados como vivienda o negocios en muchos casos. Hemos pasado por ejemplo por la avenida Nicolás de Piero, el Girón Angaraes, Girón Paruro, donde hemos encontrado que además estas casonas suelen ser ocupadas por múltiples familias con las que pudimos conversar y nos señalaban que no tienen otro lugar al cual puedan ellos ir a vivir. Son conscientes del riesgo que implica ocupar una de estas casonas que en muchos casos no resistirían un sismo de gran magnitud, pero también nos señalan que el costo alquiler en otros lugares es sumamente alto y debido a la crisis actual en la que nos encontramos no pueden costear un mejor lugar, un lugar más seguro donde puedan vivir. Hay que recordar que Lourdes Giusti, decaña del Colegio de Arquitectos del Perú, señaló que casi el 70% de viviendas en el país se ha construido sin asistencia técnica y que en caso de un sismo el 60% de edificaciones en el Cercado de Lima quedaría afectado. Recientemente, también nos comentaban algunos vecinos de la Plaza 2 de Mayo, parte de un balcón de las casonas que se ubican en este lugar cayó ante un sismo que no había sido de gran magnitud, pero que sin embargo ocasionó que parte del balcón que ya se encontraba resquebrajado cayera y por fortuna no hirió a ningún tránsito de lado, que esto sucedió en las primeras horas de la mañana. Es el panorama, la información que tenemos en parte del recorrido que hemos realizado por el Centro Histórico de Lima. Éxitos en Lima 95.5, la voz integral Perú.